El convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo no ha sido ratificado ni por el gobierno ni por los empresarios nicaragüenses, señala Sandra Ramos del movimiento María Elena Cuadra. El gobierno todavía no lo ratifica y tampoco los empresarios, tengo entendido que quieren aprobar el convenio 190 de la OIT porque dicen que genera inestabilidad. No creo yo que una normativa que sancione el acoso sexual en los centros de trabajo genere inestabilidad, al contrario, genera mayor productividad porque las mujeres se sienten menos presionadas a la hora de trabajar y además requerimos de centros de trabajo que tengan cero tolerancia al acoso sexual y a la violencia en los centros de trabajo. Nosotros merecemos y tenemos derecho a una vida libre de violencia y exigimos tanto al Estado como a la parte empleadora que cumplan con su responsabilidad en relación a los derechos humanos que son inherentes también a las mujeres trabajadoras. Demanda al Estado una pronta y pacífica salida a la crisis sociopolítica del país que está deteriorando la calidad de vida de las mujeres. Está claro de que hay pérdida de empleo en este país producto de la crisis política que nos arrastra a una crisis económica y que el Estado de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua tienen la principal responsabilidad en que busquemos una salida, una salida correcta para el pueblo de Nicaragua para la nación y que dejemos y paremos el sufrimiento que viven las mujeres nicaragüenses, sobre todo las madres de presos políticos, los familiares de presos políticos que están sufriendo por tener encarcelados a sus hijos y porque de forma injusta están sufriendo prisión y que requerimos que el Estado de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua cese de una vez por siempre la represión contra los chavalos que se manifiestan y retornen a nuestras vidas, nuestros derechos constitucionales. Es decir, si violentan mis derechos constitucionales están violentando mis garantías como ciudadana, como persona, como madre y como mujer. Por tal razón las mujeres demandamos una solución rápida, clara y pacífica para la crisis que vive Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.